¿Qué piensan? Son las 8.09, obviamente, aparte de la interpelación, hay otras materias que se están viendo en el Parlamento, muy importantes por lo demás, y una de ellas, que duda cabe, es lo que va a ocurrir con el proyecto de ley de aumento del sueldo mínimo. Bueno, a este respecto, lo que ocurrió ayer fue importante y es necesario abordar, puesto que las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado finalmente pospusieron la votación. Las razones para tal efecto, que se argumentaron luego de tomar la decisión, fueron de distinto tipo, pero en cualquier caso esto fue cuestionado por los senadores de oposición, quienes pidieron extender los subsidios estatales a las pymes para que paguen sueldos entre 411 y 500 mil pesos. El gobierno se mostró dispuesto a conversar y ahí es entonces donde radica el motivo de la prórroga. El senador de la UDI, y además actualmente presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, expresó que es necesario extender los subsidios estatales a las pymes para que paguen el salario mínimo. A mi juicio, presidente, es fundamental incorporar en el subsidio que hoy día se plantea a todas aquellas trabajadoras que tienen ese sueldo intermedio y respecto del cual la pymes va a tener que subirle y si no hacemos algo distinto, ese subsidio es cero. Y eso yo creo que no es posible de entender. Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Segrau, se mostró abierto a la discusión sobre la ampliación de la cobertura. Estamos disponibles a hacernos cargo de empresas que pagan salarios, digamos, entre 411 mil pesos actualmente y esos 500 mil pesos. ¿Qué significa hacerse cargo? Significa trabajarlo de forma proporcional como, bueno, muchos de ustedes aquí lo plantearon. Yo creo que la solución de esto, a nuestro juicio, es que trabajemos con sus equipos técnicos durante esta tarde, o sea, saliendo de esta sesión, y estamos seguros que vamos a encontrar una propuesta en línea con lo que... El que tuvo más tiempo para plantearlo de forma detallada, el exministro Briones, yo creo que estamos en línea con encontrar una solución en ese sentido. Sí, lo decimos desde acá. Lo que es relevante en esta materia es que si lo que se está discutiendo es un apoyo a las pymes para que paguen el sueldo mínimo, se debería ser preciso, digo, en términos ideales, en la definición de qué se entiende por pymes. Y también en acotar y focalizar cualquier beneficio que se pretenda llevar a cabo en este tipo de mini y pequeñas empresas. Lo decimos porque la historia del trámite legislativo de nuestro país tiene muchos capítulos en los cuales, en nombre de las pymes, se terminan aprobando medidas que no solamente las favorecen a ellas, sino de modo fundamental a las grandes empresas. Para no ir tan atrás, eso mismo ocurrió con los subsidios tramitados, aprobados e implementados en función del teletrabajo y de la flexibilidad laboral durante la pandemia. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8.13, queremos abordar a esta hora de la mañana el momento político, la situación del gobierno, las proyecciones. Hay que recordar que, además, estamos a pocos días del mensaje presidencial que siempre supone un punto de inflexión. Y para ello queremos saludar, como siempre, y agradecer al sociólogo, profesor de nuestra universidad, Carlos Ruiz Encina. Carlos, muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. Saludos a todos quienes escuchan. Sí, bueno, saludos para ti también. Bueno, en primer lugar, así yendo directo a algunos asuntos que queríamos conversar contigo, ¿cómo describirías el actual momento del gobierno? Bueno, cuesta arriba. Creo que por más que se haya intentado no hacer equivaler el resultado reciente a una evaluación del gobierno, corresponde en varios puntos a una evaluación en este rato crítica. En algunos casos, incluso, por injusta que pueda ser, por ejemplo, la crisis de seguridad es una cuestión que viene de largo arrastre, los problemas económicos y sociales fueron arrastrados desde la pandemia y desde las políticas de Piñera, pero también ha habido un tiempo sustantivo en el cual se pudo haber hecho algunas cosas con ayudas a algunas cuestiones frente a algunos de esos temas. Entonces, hay, de todos modos, un juicio ahí. Ahora, yo diría que también hay un problema en el propio gobierno que tiende a leer esto en términos del juego pendular. Esto se leyó mucho como primero un giro hacia una izquierdización que no fue tal y después un giro hacia una derechización que estaría pidiendo más bien una aplicación de medidas de tipo conservador, lo cual lo pone más bien en una situación defensiva que se arrastra por lo menos desde las elecciones del plebiscito de salida, digamos, que ha ido generando cierto inmovilismo en una perspectiva de transformaciones y eso dificulta las cosas. Carlos, hace un año, por eso hacía mención al mensaje presidencial del próximo 1 de junio, había en muchos sectores del oficialismo una retórica de transformaciones muy estructurales, incluso me encontré hace pocos días de casualidad con una entrevista que aquí mismo le habíamos hecho al Senado en la Torre, donde él decía que el propósito último de este gobierno era avanzar hacia la superación del neoliberalismo. Pero bueno, un año después nos encontramos con un marco en el cual se está dando la discusión pública donde aquella entrevista al Senado en la Torre podría parecer excéntrica, para el modo en que se está discutiendo ahora. Y hay dos tesis en juego. Una es la que planteaba hace pocos días Francisco Vidal en una entrevista donde decía que para las fuerzas progresistas era básico el análisis de la correlación de fuerzas y en donde, por lo tanto, si la correlación de fuerzas era adversa, lo que automáticamente procedía era moderar aún más el programa. Pero por el otro lado está la otra tesis de que primero bajo el argumento de que había que esperar el resultado del plebiscito y segundo, sobre el argumento de que el resultado del 4 de septiembre era una apelación directa al gobierno, el Ejecutivo habría incurrido más bien, por decirlo de alguna manera, Carlos, en obstáculos propios, en autorelatos para no hacer más de lo que eventualmente se podría hacer. Bueno, entre esas dos tesis, ¿qué análisis podrías hacer? Mira, siempre hay que hacer las cosas en función de las correlaciones de fuerzas. En ese sentido, Vidal está diciendo una cuestión que es completamente evidente. El problema es si las correlaciones de fuerzas son las que él está tomando en cuenta y a mí me parece que en eso está en un error muy profundo. Lo primero que hay que situar es que estamos de regreso a una situación de la cual nunca salimos, que es la de la primera vuelta presidencial. Lo conversamos aquí, recuerdo, cuando iniciamos los programas contigo, en que yo insistí en no subvalorar a una derecha y la capacidad de obstrucción que iba a tener, porque se nos olvidó a todos muy rápido que perdimos en primera vuelta. El ganador de la primera vuelta fue José Antonio Kast. Entonces, esto no apareció de la noche a la mañana. Y si tú lo tomas en relación al total del voto posible, del padrón electoral, el respaldo al Ariel Boric en primera vuelta es de 12,5. O sea, es muy minoritario. O sea, este no es un gobierno ni una pro dignidad que haya sido levantado sobre una mayoría contundente, como han dicho muchos analistas, por ahí los he visto, en función de las transformaciones. Por más que yo incluso también pudiese quererlo, digamos. Eso no fue la realidad. Eran correlaciones de fuerza entonces muy febles, muy volátiles. Lo que tenemos es una sociedad que todavía sigue desconfiando mucho de la política y que ha venido sistemáticamente negando todas las cuestiones a las cuales ha asomado la política. Ahí llegamos a segunda vuelta, donde lo que emerge son dos figuras que no vienen de la tradición de la transición a la democracia, que es Gabriel Boric y José Antonio Kast, que aplastan un poco a las fuerzas que venían de la transición. Y Gabriel Boric saca un total de un 30, y tanto por ciento del total de la votación nacional. No del voto emitido, sino del total del padrón, me refiero. Nuevamente, es una votación todavía baja. A partir de ahí, vieron una negación sistemática de estas cuestiones. El gobierno se da vuelta hacia sectores, no voy a decir de la concertación en general, sino a sectores, porque además la concertación también es una enteleca ya completamente desfigurada. No fue capaz de hacer primarias en las elecciones presidenciales, no fue capaz de ir en listas juntas ahora en estas elecciones del pasado domingo, por ejemplo. O sea, eso no es una coalición. Pero son grupos que se han aprestado a la colonización del gobierno. Bueno, eso terminó, eso no es un realismo. Entonces, eso es, y aquí creo que el problema del gobierno, justamente, y aquí donde está el error profundo de esa tesis de Vidal, me parece a mí, yo por lo menos no comparto en absoluto, es que es haber leído el 4 de septiembre, digamos, el plebiscito salía como un apoyo a la derecha. Es como un giro pendular. Cuando tampoco se trataba eso, fue una votación multifactorial. En ese sentido, ahí, por supuesto, hay una derecha robusta en Chile y no ha dejado nunca de haberla. En eso hemos insistido siempre. Pero otra cosa es que ahí todavía no están vivos todos esos sentimientos antihilitarios que en algún momento se expresaron en un estallido violento y ahora se están expresando en una especie de estallidos pacíficos por la vía del voto, pero que siguen rechazando todo. Todo prácticamente. Entonces, incluso hay un estudio paréntesis, le llamó la atención de la Universidad del Desarrollo, paréntesis, insiste que la mayoría de la crecida del voto de los republicanos en esta última elección no es necesariamente un voto de derecha, sino más bien un voto de malestar con la política. Lo cual nos está planteando otro problema, que es el problema de todavía estabilizar la democracia, etc. Entonces, no terminamos de hacernos cargo de esos elementos y al revés, tendemos a instalarnos como si fuésemos absolutamente predominantes en la política. Entonces, se construye un espejismo de que habríamos pasado de una izquierdización que no fue tal a una derechización que tampoco es tal, sencillamente, sino que hay, insisto, una latencia muy grande. Termino con este dato nomás. Tú sabes, hay 2.700.000 votos en la abstención total entre los que no votaron, o sea, entre los nulos y blancos, más 2 millones y tantos de votos de personas que no votaron. O sea, son casi 5 millones de personas. Eso te da casi un tercio del padarón. Y eso es que estamos en un régimen de voto obligatorio, que no es el régimen de voto anterior. De todas maneras, claro, dentro del total de participación puede parecer alta, digamos, pero empieza a bajar ya incluso con régimen de voto obligatorio. Entonces, estamos todavía en ese escenario donde el calce entre política y sociedad es muy débil, como para hacer esas atribuciones y sacar esas cuentas que saca Vidal. Carlos, recordar que estamos conversando con el profesor Carlos Ruiz Encina. Otra de las críticas que hemos visto en los últimos días al gobierno, que la traigo aquí a la mesa para compartirla contigo y someterla a tu reflexión, es que al gobierno en términos operativos le faltarían dos cosas, entre otras, pero menciono estas dos. Política comunicacional y relato. Pero bueno, ambas requieren una previa reflexión de carácter estratégico, ¿no? Y ahí es donde viene la crítica de carácter más político, ¿no? De que este gobierno se estaría presentando más bien como un gobierno que es una suma de proyectos de ley más que como un gobierno que le señala a los suyos y también a los adversarios y, al fin y al cabo, al país hacia dónde quiere ir. ¿Qué decir respecto a esta crítica? ¿O cuál es tu análisis respecto a esta crítica? Bueno, ahí volvamos a anclar un poco el inicio, digamos, en que lo que se da en segunda vuelta, entonces, es más una reacción anticástica que pro-Borish, donde coinciden un montón de sectores que no habían apoyado inicialmente a Borish. Eso da lugar a... Yo he dicho que esto es más un aglomerado que un conglomerado lo que hay, porque da lugar, entonces, a una suerte de alianza accidental, a una alianza no deliberada. Nosotros no conocemos en qué momento se pusieron de acuerdo programáticamente. Eso no se ha hecho, por lo menos, de frente a la ciudadanía. No conocemos cuál es ese programa. No tiene un nombre esta alianza tampoco siquiera, digamos, ¿no? Y es un poco más que el tema de las dos almas, ¿sabes? Porque el tema de las dos almas era algo que ocurría dentro de una alianza misma, que era la exconceptación. Esto no, sencillamente se trata de la confluencia de dos fuerzas que vienen de caminos distintos, que no se apoyaron electoralmente, ¿no? Entonces, y que empiezan a gobernar juntas. Entonces, ahí se produce esta tensión. Y yo creo que los dichos de Vidal son interesados a uno de los dos sectores de eso. La verdad que le hace un flaco favor a la posible unidad del gobierno. En los primeros conclaves, el gobierno ya rechaza la posibilidad de transformaciones estructurales a las que tú te referías, a las que se refería la torre, etcétera, y toma una política más bien sobre una serie de políticas puntuales, como las que tú estás mencionando. Y yo creo que ahí funciona, sobre todo el ideario, se vuelca a un ideario de la posibilidad de un crecimiento económico acelerado en función de la exportación de energías verdes y de un ciclo del litio, que recuerda un poco, y además en una perspectiva rentista, que recuerda un poco el salitre, digamos. Y la verdad que estamos en esos dilemas. Aquí lo han explicado otros en este mismo programa, ¿no? Y entonces que eso pudiese generar, de alguna manera, alguna forma de aplacar las demandas sociales y culturales que están pendientes todavía desde la revuelta, digamos, ¿no? Que no se estén expresando de manera violenta, pero sí como rechazo a la política es otro dilema, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí aparece la pregunta, una pregunta de fondo. Carlos, tengo muchas preguntas que acertaré, las que alcancemos, ¿no? Pero ahí aparece la pregunta de fondo de ¿qué tiene, voy a decirlo en términos muy gruesos, qué tiene de particular que ofrecer el sector progresista como gobierno, ¿no? ¿Qué lo distingue de otros sectores? Porque, bueno, esto lo hemos dicho varias veces acá, de hecho, como que estoy siendo redundante para efectos de las personas que escuchan todos los días la radio, pero si el gobierno va a terminar haciendo, por ejemplo, en seguridad pública más o menos lo mismo que haría la derecha, entonces puede ser que hay quien piense mejor que gobierne la derecha, ¿no? Entonces, bueno, en última instancia, ¿qué tiene para ofrecer? Y te lo pregunto conectando también con el resultado de la última elección donde a la lista de él va mucho mejor en los sectores acomodados que en los sectores populares, ¿no? Y uno podría decir al final del día todos los votos valen uno, así que da lo mismo, pero uno debería decir que los sectores progresistas por definición deberían estar prevalentemente anclados ahí donde hay más injusticias, ¿no? O más carencias. Bueno, a ese respecto. Yo, o sea, precisamente la inexistencia de relatos que tú apuntabas en la pregunta anterior equivale, como decía, a la inexistencia de programas y entonces creo que dejen un vacío esas categorías como progresismo, yo tampoco estoy de acuerdo con esa categoría de nueva izquierda porque nunca he visto un proyecto de nueva izquierda puesto en alguna parte, se ha hecho mucho un uso muy maniquio de eso, de algunos sectores juveniles, digamos, de que hay una nueva izquierda rodando y que apela generalmente mucho más a desplantes simbólicos, pero no contundentes en términos de transformaciones. Entonces, en ese vacío, por supuesto, nosotros le hemos ido abriendo el espacio, por decirlo de algún modo, a una derecha que se ha ido sobre todo metiendo en sectores populares. Pero eso debería decir que hay un vacío ideológico, ¿no? Sí. Hay una indefinición total. Yo creo, yo tengo la impresión, mira, para ir directamente a esto, que, bueno, a diferencia de lo que son las bases históricas del Partido Comunista que tiene claro sus anclajes, en el caso del Frente Amplio no solo de alguna manera se tragan la versión de la derecha del plebiscito salida de que habían sido ellos los que habían logrado ese apoyo, lo cual no era cierto, digamos, sino que yo creo que es un Frente Amplio que arrastra el hecho de haber quedado descolocado desde el estallido mismo de la revuelta popular, digamos, que nunca discute una interpretación de ese fenómeno, el fenómeno histórico más importante de la historia reciente, ¿no? Y a partir de eso entonces va buscando soluciones dentro de una política que está siendo más bien orillada por una revuelta popular, ¿no? Y va quedando encerrado ahí cuando viene una promesa de renovación de la política, de la transición, de renovarla, porque estaba absolutamente vetusta, ¿no? agónica, ¿no? Ya la gente había reaccionado en contra de eso. Entonces, en la medida en que eso sigue al debe, este sector más juvenil empieza a quedar entrampado en un no poder salir, digamos, frente a esas fuerzas viejas que terminan en este rato gobernando. Creo que Camilo Escalona lo ha dicho ya prácticamente de una manera desembozada, incluso creo que un poco grosera, de nosotros somos hegemónicos en el gobierno, lo ha dicho así. Son nosotros, el Partido Socialista somos hegemónicos en el gobierno, este es nuestro gobierno, ¿no? Ya, pero a pro dignidad tiene el doble de votos que el socialismo democrático, al menos en el último Con votos, con votos, pero si hacemos la lista de los principales ministerios, digamos, de unos siete todavía no aparece apenas el Partido Comunista, o la pro dignidad en general, digamos. Entonces, es verdad que tienen un copamiento impresionante, o sea, la manera en que se dan vueltas me refiero a tratar de gobernar con ese sector y que intentan rescatar lo que intentó ser de forma fracasada la nueva mayoría. Si tú miras un poco, ahí están muchos de los orígenes de este tema, porque la nueva mayoría intentó ser un balance crítico del gobierno de Lagos que nunca fue explícito, nunca fue claro y fracasó. Entonces, ahora esto es una especie de remedio de esa situación, ¿no? sin que exista de nuevo una definición clara que le pueda dar sustento a esos elementos que, por ejemplo, tú llamas progresismo. O sea, por progresismo todavía vamos a seguir entendiendo, por ejemplo, a Ricardo Lagos que, imagínate, apoyó a Rabinet en esta elección con el débil argumento de que había sido un buen ministro suyo, sin ningún otro argumento, digamos, una persona que viene por las filas de la derecha. Sí, yo también lo reconozco autocríticamente, uno de repente usa la palabra progresismo para decir algo que pueda querer decir muchas cosas a la vez y en resumen ninguna, ¿no? Toma en un vaciamiento de sentido de esas cosas que es muy importante que pase por un proceso de reconstrucción no intelectual, me refiero, sino político factual en la realidad, digamos, y que lo puedan levantar fuerzas concretas. Por ejemplo, la posibilidad de que un proyecto de transformaciones se anclen realmente en relaciones y en convocatorias hacia las fuerzas sociales que las pueden sustentar, que pueden ser sus bases sociales de sustento. De lo contrario, si no es con la sociedad no va a haber transformaciones, eso tienen que entenderlo. Y hace mucho rato que manejar las transformaciones del modo tecnocrático fracasó, en eso se ahogó la consultación. Estamos conversando con el profesor Carlos Ruiz Encina. Carlos, para finalizar, la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarte aquí mismo, a esta misma hora, la idea que más me quedó en la cabeza, pero creo que no fue por una selección arbitraria mía, sino que porque tú insististe mucho en eso, era que al actual gobierno le resultaba imprescindible lograr una síntesis entre estas dos miradas, que había que entrar a explicitar cuáles eran los puntos de acuerdo entre el socialismo democrático y a prueba de dignidad, porque de esa manera se podía encarrilar el gobierno. A estas alturas parece que eso no termina por ocurrir, entonces te quiero hacer dos preguntas en una al respecto. La primera es si piensas que aquello podría en algún momento llegar a ocurrir o eres más pesimista respecto a eso. Y lo segundo es en esa situación qué responsabilidad le cabe a los partidos y qué responsabilidad le cabe al gobierno, porque en la tradición política chilena el presidente de la república ha sido, esto se ha desdibujado últimamente, pero así históricamente además el jefe de la coalición, ¿no? Yo apoyé y me sentí a parte de la pro dignidad, pero hay que entender que la pro dignidad no fue capaz de frenar a la derecha en primera vuelta. Ahí se generó este gran aglomerado de segunda vuelta que lo que yo insistí es que era necesario que tuviese de cara a la ciudadanía una ciudadanía más activa, más demandante, una discusión sobre cómo ajustar un programa. Eso no se produjo y lo que se ha terminado es más bien una, digamos, una colonización no deliberada, no discutida frente a la ciudadanía que ha ido redundando en una reiteración de políticas y del modo de hacerla, o sea, no solo los cómo sino también los qué, digamos, la forma en que se hacía la política en tiempos de la concertación, ¿no? La forma en que Marcel produce, por ejemplo, los proyectos de pensión y después los intenta tramitar es al viejo estilo, sencillamente. De eso se quejó, por ejemplo, no más FP o por los movimientos, digamos, la forma en que Carolina Todala entregaba orientaciones para que se alinearan las bancadas también fracasó en los proyectos de seguridad u otros pensando que estaban trabajando con las bancadas al estilo de los años 90 y no haciéndose cargo de la fragmentación política actual. Entonces, están operando con criterios absolutamente inerciales de un panorama que ya fue, ¿no? Y por lo tanto están chocando con una realidad de la cual no quieren tomar registro. Entonces, ante esa realidad nueva, por supuesto, claro, no hay relato, no hay una discusión abierta de los partidos y, por supuesto, tampoco del gobierno. Profesor Carlos Ruiz Encina, como siempre, muchas gracias por esta entrevista y por esta conversación. Que estés bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias a todos ustedes. Ahí estaba el académico de la Universidad de Chile, sociólogo, también uno podría situarlo dentro de aquella categoría de los intelectuales públicos, alguien que está permanentemente participando desde la academia en el debate político, dando sus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo actualmente con la política chilena, con las correlaciones de fuerzas y, por cierto, con el gobierno. Son las 8.33, breve alto y vamos al panel de conversación. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.